hola amigos pescadores cómo les va bueno berizo hoy es una excelente opción de pesca porque podemos pescar tanto sea pejerreyes como bagre de mar todavía sigue firme el pejerrey con muy buena cantidad y calidad y ya está el bagre de mar asentado en toda la zona así que una opción muy buena si quieren combinar y ir a buscar algunas de estas especies todavía el río de la plata permite estas posibilidades estamos en el mes de octubre lógicamente el pejerrey comienza a retirarse y ya le da acceso a las especies de verano ingresa el bagre de mar y luego la boga vayan con los guías de pesca sebastián ronin y fabián calderón que tienen dos embarcaciones totalmente equipadas para darles un muy buen servicio así que esperamos que les guste esta nota y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, acá estamos con la gente. Ahí hay otro más. Están todos contentos acá. Bien, Fabi, bien. Y bueno, Fabi. Ahí tenemos al matador. Ahí está el matador. Bueno, acá estamos con David otra vez. Ahí estamos, otro maresito más. Bien, bien, bien. Y ahí viene otro más. Ahí estamos viendo que viene otro más. Acá tenemos al amigo otra vez. Parece que está pescando un marlín como lo trae. Bien, vamos. Vamos a ver. Ahí viene. Mírenlo, mírenlo, mírenlo cómo le da. Mírenlo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos. A la manito, a la manito. Ahí estamos. Monchuelito, acá el amigo recontento. Otra vez acá con el amigo. Reinaldo. Reinaldo, vamos Reinaldo. Está luchando, Reinaldo. Transpira, miren la caña de Reinaldo. Miren la caña de Reinaldo. La sonrisa, mira, lo dice todo. Vamos, va, ve la sonrisa. A ver la sonrisa, mirá. Esa. Sonrisate pura. Ahí viene. Vamos Reinaldo, vamos. Vamos, vamos. Haga fuerza, Reinaldo, haga fuerza. Sonrisate pura. Haga fuerza, Reinaldo. Ahí viene. Ahí viene para acá. Ahí viene, ahí viene. Ahí lo tenemos. Acá lo tenemos. Ahí está. Bueno, acá estamos con Reinaldo otra vez. Viene luchando ahí. Caña arriba. Vamos Reinaldo. A ver la sonrisa, Reinaldo. Vamos. Reinaldo fotogénico. Está luchando Reinaldo ahí. Vamos. Ahí está. Berizo, Domingo. Bueno, Berizo, Domingo. Acá estamos con el amigo David y toda su banda. Ahí viene otra vez David, eh. Vamos, la banda, vamos, vamos. Ahí viene el mochuelo. Ahí viene. A ver, David. Levanta lo que se asome. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí. Ahí. Así. Ahí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!